La gente, la cara es muy larga y como como un poquito más. El pez de gente o de persona que quiere. El pez de gente a la cara. Lo que es así, es que están mirando el pez de gente. He pegado el pez de gente aquí. Ahora, por si estas mirando la cara, ¿no lo puedes hacer? ¡Selendo! Si hay que ver qué en este momento, ven como un poco de suerte muy interesante. Hace más de un poco de suerte por qué en este momento está bien mejor Gracias por ver el video. Hidia kijiji na pia kasaidia shule. Morema ni Rafiki ambaye tulijuana miaka miwili iliopita. Wakita mbapo, niliona nyumbani kumzika nduhuye. Badae alinihita kwenye ufunguzi wa nyumba yake ya kifahali aliyojenga nyumbani muake. Sasa hivi ni habari za kushtua kumba. Rafiki hayupo tina, aliweza kuwawa kinyama pamoja na mkewe. Duku huyu ambaye mekua kiongozi mzuri si hapa Kenya tu. Bali ata uko malikani ambako ndiko naishi. Aliweza kuja nyumbani jinza ambavyo ya semekana siyo siku nyingi ambazo zumepita. Na sasa hivi hayupotena. Na kurudisha nyumba miaka miwili, uhuni, aliwe yafanya rafiki huyu kwa kinyumbani. Badae tutakuletea ya liotendika. Na kisha badae, tutaweza kukujusha kwa mbame pango ipo vipi. Na wala mbao walio tekileza unyama huu, wamechukuliwa hatu wa amabado. Dizara zitu za mbilambi, tunazirekeza kwa nduku jamaa bamoja. Na wanawe ya lafiki huyu, mutu wa watu ambaye. Hamiyaga dunia kwanji ambayo ni tatanishi. Hamiyaga dunia kwanji ambayo ni tatanishi. Kwa mbilambi, tunaziriwa kwanji ambayo nao ya kwanji ambayo agona. Pa limami, tunazirekeza kwa jamaa enemy kwanji ambayo na ku danyi ambayo nyingi ambayo, Uziara kwanji ambayo ni tatanishi, kwanji ambayo na wali ya nyingi ambayo. La crisis del siglo XXI Si no lo llaman como un duro Por la falta de cuidado Los bancos están muy bien Los bancos están muy bien Los bancos están muy bien ¡Gracias! 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 si llamo chico te mamí en que hay rica el y guquilla y el que hay que hay que hay que hay que reforzar y el que hay que hay que ver no te vi que hay que en mí que da más en que huelo muy bien y el que viste le pongo con benigraf y otras personas y yo no sé cómo te voy a loclubir en que acuamos a lo que no hay otra gente en que acuamos a lo que aquí a quien está bien está bien luego le pongo la pinta Si vayan acá para tener un trabajo cuenta aquí Si vayan la que has pasó Si enfrentan a que hay gente Hablando balasas Si van a bajar Para chora Quindi adotanzas Si ven sakura En la boca Música 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 Y ya tiene que ir a la latina, y ya es como el catamanito ya, como la chapa, como la rulla de la cama con la cama, antes antes de una larga mochita. Solo uno decir, que es un miro, que puedes hacer una larga y hacer una lucha, ya que puedes hacer una lucha. Y hay que hacer una larga, en este estilo, que es un miro que diferentes, que Puma, no se muestra. nos vamos. I'm going to ride. Guests present, the hosts, I want first and foremost thank you because I was just passing and I came as an impromptu guest. Good afternoon all of you. Good afternoon. Yeah, my name is Tina Oburu. Oburu, my name is 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 Oburu. I was just passing and they came around here. Thank you very much, God, and welcome. Yeah, my name is Oburu. How are you? Do you know what you're doing? Yes I have. And I am going to go to, to get water, the water, so you can get water. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. y te cuesta una Función y te cuesta una Fisca o una Fisca, mientras que una Fisca si te atrapan en ese caso. Y cuando te cuesta esta Piso, nez warck un poco de esta. Pero no es, pero no es. Nos creíamos que no hay que ser. Y la que nos viste que no llegara. Nosotros estábamos a hacer una Fisca. Aquí es un poco lo que haces. Vamos a tener una Fisca, a la gente nos empieza a contar sobre esa Fisca. Te voy a hacer una Fisca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y en un país. Si es un país como yo, con un departamento de educación, él va a ser un país que se esforzó por donde no hay una ciudad que es un país y yo con un país que tiene que pagar sus shoes. Si, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si te desfile de este país, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 In Jesus name. We pray and believe. Amen. 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 Nema baba, donya ni tuno otuchi, ama kuyaya Ama kweria yaigara, ama kora tarago kuna Ama kweria yaigara, ama kora tarago kuan Ekerachile, monto watantana Ekerachile, monto kwa gali ochi Womo sacha na kinko vuga, womo kungu na kinko vuga Morole seyon sinigo, tui kile mogongo Morole seyon sinigo, tui kile mogongo Obe, obe Ama kweria yaigara, arota kwa tinotisi Ama kweria yaigara, ki tarikoli kaparuwa Womo montaka, tarikoli kaparuwa Morole seyon sinigo, tarikoli kaparuwa Morole seyon sinigo, tarikoli kaparuwa Morole seyon sinigo, tarikoli kaparuwa Rekia makweria yaigara, ki tarikoli kaparuwa Medanunde Z относ anyway Pekali akura Morole seyon sinigo, tarikoli kaparuwa Morole seyon sinigo, tarikoli kaparuwa Morole seyon sinigo, tarikoli kaparu wiga Mere kike En koro yomogusi ¡Gracias!